Hola, mi nombre es Jesús y esta es mi seña. Me encuentro en Barranquilla. Estuvimos en una actividad con Fenascol, para mí fue beneficioso porque considero importante dar mi opinión y hablar sobre las problemáticas, situaciones y vivencias de las personas sordas, hacer este proceso de catarsis y que ojalá desde Fenascol se analice todo esto, visto como un tema de suma importancia para hacer incidencia frente al Estado y en todo el país para conseguir logros.